Los ojos de mis compañeros Mirando al cielo con anhelo A través de las sombras de las rejas sobre ellos Tú bien enterraste el pertenario del gobierno Veo como protege, es ántico y alfarsante Veo como requisas a hostias manifestantes Tus cuerpos del Estado no vestís misericordia Solo sois punta historia No son personas, no son personas Son esclavos voluntarios de la ley No son personas, no son personas Son esclavos voluntarios de la ley Policiales alojando de sus casas a la gente Carteneros que custodian los infiernos del Estado Parados por reyes, antiterroristas Secuestran inocentes con política distinta Las militares son la reversión internacional Asesinos a sueldo en cualquier lugar Mientras acababa más que el ánimo de un dedo Corre, despierta que llegas a ti a tu puesto No son personas, no son personas Son esclavos voluntarios de la ley No son personas, no son personas Son esclavos voluntarios de la ley No son personas, no son personas Son esclavos voluntarios de la ley No son personas, no son personas Son esclavos voluntarios de la ley Esclavos, esclavos voluntarios de la ley Misionarios de los principios marrastrados Existos a sueldo del orden capitalista Esclavos ¡Bombarios!